La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría La luna canta sonriente para desearte por siempre un cumpleaños feliz Apague las velas y pique la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de roque quiero tomar Y que te pargan donde hasta la madrugada Apague las velas y pique la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de roque quiero tomar Y que te pargan donde hasta la madrugada La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría Las estrellas hacen cosas y la poesía La luna canta sonriente para desearte por siempre un cumpleaños feliz Para desearte un cumpleaños feliz Apague las velas y pique la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de roque quiero tomar Y que te pargan donde hasta la madrugada Y que te pargan donde hasta la madrugada Apague las velas y pique la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de roque quiero tomar Y que te pargan donde hasta la madrugada Y que te pargan donde hasta la madrugada